Buenas tardes, soy Alejandro Viadas Loyo y voy a hablar sobre cómo la integración regional en América Latina puede funcionar para la promoción social de una agenda espacial. Esto sabiendo que actualmente la tecnología la tenemos en la palma de las manos. Esta tecnología la podemos convertir en una ventana de desarrollo para todas y todos en nuestra región mediante una planificación eficaz. Los teléfonos móviles a través de sus sistemas de software nos pueden decir en dónde estamos, hacia dónde vamos, el tiempo que podemos hacer hasta nuestro destino, nos pueden dar entretenimiento, este entretenimiento pues normalmente se actualiza constante, tiene una actualización prácticamente todo el día, nos ayuda en el trabajo, también los teléfonos móviles, en nuestros estudios, nos ayudan a facilitar, bueno, nos facilitan tareas y también nos permiten el acceso a la información. El intercambio de información también se mantiene constantemente durante todo el día, todos los días. Esto es gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas mismas tecnologías son las que nos permiten conectarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Por lo tanto, hemos visto o percibimos en nuestra sociedad actual que la distancia ya no es una limitante. Por su parte, los GPS, esta tecnología de posicionamiento global, nos da información incluso sobre si necesitamos algún tipo de transporte específico para llegar al lugar al que vamos. Es así como la tecnología espacial está relacionada con nuestro día a día. Aunque tal vez a veces no lo veamos o la mayoría de las veces no lo percibimos, todos, todos los dispositivos que usamos están cada vez más conectados a la tecnología espacial satelital. De acuerdo a un estudio de la empresa GMSA, es una empresa dedicada a la innovación y al desarrollo de tecnología en los teléfonos celulares, en dos mil diecinueve aproximadamente cuatrocientos veintidós millones de personas éramos usuarios de telefonía móvil en América Latina. Esta cifra se prevé que podría aumentar en un veinte por ciento para dos mil veinticinco, llegando a ser el ochenta y siete por ciento, casi el noventa por ciento de la población latina usuaria de telefonía móvil. La relación cada vez más se va haciendo más estrecha y nuestras relaciones sociales también dependen de la misma, de la tecnología, cada vez más hay un intercambio directo de nuestras relaciones sociales a todos los niveles con esta tecnología. Este progreso no solamente nos vamos a dar cuenta que tiene una afectación a nivel personal o individual, sino que también afecta a los países, a los gobiernos. Ellos son los que prácticamente siempre se encargan de llevar a cabo este desarrollo. Por supuesto que también hay empresas involucradas. Es así que los gobiernos necesitan encontrar vías para poder sostener su independencia y su producción tecnológica, generando centros de estudio y de desarrollo, en donde se incluye el capital humano profesionalizado, y en donde la mayoría de las ocasiones se va a intentar llevar a cabo de la mano de la cooperación internacional. Así que si analizamos la actualidad, vamos a ver un fenómeno que se llama el multilateralismo. Este fenómeno se ha convertido cada vez más en una opción para todos los países del planeta para llegar más lejos. Aún así, hay algunos países que, sobre todo si se encuentran en un desarrollo mayor de industrialización, pueden crear desarrollo tecnológico de una manera unilateral. Un ejemplo pueden ser los países que recientemente enviaron misiones al planeta rojo, aprovechando el acercamiento de Marte con el nuestro, lanzando orbitadores y rovers son China, Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. Ese es un claro ejemplo de que, de manera unilateral, también se pueden llegar a concretar algunos objetivos. Pero el multilateralismo tiene posibilidades aún más amplias. Podemos ver los casi 30 años de investigación en la Estación Espacial Internacional, en donde se han logrado grandes éxitos. Múltiples países se han relacionado enviando personal, enviando tecnología a la estación. Es una colaboración, detrás de esta colaboración es que emana el éxito. El lanzamiento reciente del telescopio espacial James Webb, pues también es un esfuerzo de conjunto entre la NASA, que es la Agencia Espacial Estadounidense, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea. El multilateralismo se construye con diferentes objetivos. En el caso, por ejemplo, de América Latina, vamos a encontrar que algunos de esos objetivos son enfrentar las problemáticas políticas, políticas, sociales y económicas. Eso es normalmente las principales razones por las cuales se crean estos organismos internacionales. Podemos revisar algunos de estos organismos de la región. De hecho, pues normalmente van a estar fundados sobre principios de respeto mutuo, de cooperación y de buena voluntad. Si buscamos o intentamos buscar una definición de organismo internacional para tratar de comprender un poco más el concepto, podemos ver que esto es, los organismos son una asociación entre países que tratan de resolver o encontrar soluciones a problemas o dificultades. De los primeros organismos registrados en la historia podemos encontrar la Unión Telegráfica Internacional o la Comisión Central de Navegación del Río Rin en el siglo diecinueve. Esto porque precisamente los estados, los países, se dieron cuenta de que era urgente acelerar las capacidades de desarrollo. Estos organismos fueron el resultado del desarrollo tecnológico precisamente de la época. Los gobiernos pues intentaron romper con su aislamiento para buscar una interconexión entre unos y otros. En América Latina vamos o podemos encontrar algunos organismos que han dado resultados bastante importantes. Yo aquí voy a mencionar tres. El Mercado Común del Sur, la Comunidad de Estados Caribeños y la Unión de Naciones del Sur, que han servido para encontrar alternativas en la región. En este contexto de integración global nace otro organismo internacional que se va a llamar la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la cual tiene como objetivo la cooperación, la unidad y el fortalecimiento de la región. La CELAC cuenta hasta ahora con seis cumbres. Su cumbre fundacional fue la cumbre de Caracas en dos mil once y recientemente en septiembre del dos mil veintiuno se realizó la sexta cumbre en Ciudad de México. En esta sexta cumbre, además de tener como objetivo resolver los principales problemas sociales, económicos, también algunos otros relacionados con las complicaciones de la pandemia, tuvo la oportunidad de invitar a los países asistentes para integrarse al intento por generar una agencia espacial latinoamericana. Esta iniciativa ya había nacido de entre la Argentina y México en dos mil veinte cuando se pactó un primer acuerdo entre ambos países y ahora en septiembre del dos mil veintiuno fue que se adhirieron otros dieciocho países. Ya formado con ya ya con esto formaron el reconocimiento jurídico de acuerdo al derecho internacional en donde el organismo internacional ya de la agencia que se pretendía fundar se iba a convertir en la ALCE, que es la agencia latinoamericana y caribeña del espacio. Esta agencia pues va a convertirse en un organismo muy muy importante porque si bien la carrera espacial en nuestra región inició ya hace bastantes décadas, desde los años sesenta, los primeros programas que podemos revisar son el de Argentina, el de México y el de Brasil. Después de hecho se han adherido algunos otros países, sobre todo a inicios del siglo veintiuno, pues la realidad es que en los hechos todos estos programas espaciales de nuestra región se ha encontrado de alguna manera rezagados, comparados por ejemplo con el de otras agencias. De acuerdo a un artículo publicado por la Fuerza Aérea Estadounidense en dos mil veintiuno, la diferencia de inversiones es muy grande. la NASA más o menos destina a bueno aproximadamente treinta y ocho mil millones de dólares para la investigación y el desarrollo de su programa, mientras que en toda América Latina se destinan algo así como ciento cincuenta millones de dólares. Vemos por supuesto entonces que todavía hay un porcentaje bastante bastante disparo. Esto nos permite ver cómo un organismo internacional como la ALCE se convierte en una necesidad imprescindible. Sobre todo para poder tener un presupuesto de conjunto, un presupuesto que permita tener un programa con mayores posibilidades de coordinación. Esta agencia va a tener que superar enormes retos. Claro que estos retos pues dependerán del presupuesto de la misma. Habrá que ver con qué recursos pueden comprometerse los países y los que además más adelante se puedan adherir también. Pero es sin duda, sin lugar a dudas, podemos ir pensando en algunas ideas y recomendaciones para la ALCE. Esto pensando que el organismo tiene que ser innovador, tiene que ser una propuesta para miles y millones de jóvenes, niñas, niños, y la sociedad en general a lo largo de nuestro territorio. Como una con una agencia espacial en condiciones operativas óptimas podríamos garantizar el acercamiento a las metas de un desarrollo sustentable. Un desarrollo sustentable para nuestras naciones que permita acercarnos cada vez más a una independencia tecnológica y con esto lograr un equilibrio social, a garantizar las posibilidades de una sociedad con oportunidades. También para alcanzar este objetivo sabemos que la participación ciudadana es una pieza clave. Es una parte básica la participación ciudadana. Es un elemento que no puede quedar por fuera de la ALCE en ningún momento. De hecho, hoy sabemos que la sociedad tiene interés en este tema, pero aún así tenemos que buscar distintas formas de acceso a la información y a la formación asequibles. Por ejemplo, cada vez son más las facultades de ingeniería que proponen diversos planes de estudio, carreras, especializaciones en industria aeroespacial, en sistemas aeroespaciales, pero todavía no alcanza a cubrir a los miles que están interesados. De hecho, también son miles los que se quedan sin acceso a los estudios. Por eso tenemos que tener ideas y pensar en cómo el presupuesto de la ALCE pueda convertirse en un motor de investigadores espaciales latinos y caribeños. Con un primer fondo, por ejemplo, de la agencia se puede pensar en una universidad latinoamericana del espacio, que tenga sedes no solamente en uno, dos o tres países, sino que tenga el reto de llevar esa institución a todos y cada uno de los miembros, que llegue a esas regiones en donde la necesitamos. Es claro que no sólo se debe de reparar en la educación superior, también tenemos que pensar en cómo llevar, cómo este camino debe construirse desde la educación básica, que desde los primeros años de la primaria las niñas, los niños puedan saber que tienen para su futuro la existencia de una agencia espacial, que puedan soñar y pensar en tener un acercamiento en los asuntos espaciales. Los objetivos de igualdad de género también pueden ser alcanzables por medio de este proyecto. Lo vimos, de hecho, con el reciente vuelo de Blue Origin, en donde Katia Echazarreta fue al espacio convirtiéndose así en la primera mujer mexicana en llegar a este, en pasar este límite, y también se convierte en un ejemplo, en una motivación para miles de niñas y mujeres, no sólo en México, seguramente también en América Latina. Ahora miles de niñas se identifican con ella, ahora quieren, se preocupan por convertirse en astronautas, en ingenieras. Es ahí donde vemos claramente la, cómo la ALCE se puede convertir en una gran oportunidad. Es por eso que los asuntos espaciales también tienen que, tenemos que pensar en cómo convertirlos en un tema de interés general. Que la perspectiva científica baje a todos los niveles de la sociedad, que la ALCE se convierta en un patrimonio cultural latino. Que los museos se reconviertan mediante la promoción constante y sean espacios de formación y acceso a la información de libre acceso para casi seiscientos millones de caribeños y latinos. Así de grandes son las posibilidades de la cooperación internacional. Evidentemente, así de grandes son las tareas para la ALCE. Sobre todo para los jefes de estado, quienes deben de redoblar esfuerzos para tener garantizado un organismo internacional en condiciones óptimas. Es ahí donde la participación ciudadana va a ser imprescindible y donde tenemos que cooperar todas y todos. Agradezco al CONACES, a sus participantes, deseando que se pueda seguir pensando y construyendo estos planes para el desarrollo internacional y por una América Latina con un programa espacial eficiente que llegue hasta nuestras niñas y nuestros niños. Muchísimas gracias.